Me llamo Irene, tengo 22 años, vivo en Madrid y estudio trabajo social. Colaboro en la ONG Solidarios para el Desarrollo desde hace tres meses. Participo en el programa de mayores. Consiste en paliar en la medida de lo posible la soledad y el aislamiento en el que se encuentran estas personas. Una vez por semana quedo con Maripaz para charlar, dar paseos, hacer recados. Me picó el gusanillo cuando empecé a estudiar trabajo social y la verdad que no hay nada mejor que ocupar tu tiempo libre en ayudar a las personas que más lo necesitan. Me siento mejor persona y muy satisfecha con el trabajo realizado, sobre todo cuando Maripaz me muestra su cariño y agradecimiento. Me siento eufórica y con ganas de seguir aportando mi granito de arena. Yo creo que es importante porque hay muchas personas que se encuentran en situación de riesgo con grandes carencias ya no solo económicas y materiales sino afectivas y emocionales. Por ello animo a los jóvenes a que realicen este acto de solidaridad en el que se recibe más de lo que se entrega.